Hola gente de youtube, bueno si se pregunta por qué ya no encontré ninguna imagen de mi skin es porque no encontré ninguna imagen de mi skin, o sea solamente, o sea mi OC me equivoqué, iba quería decir OC pero bueno entonces quería buscar imágenes de mi OC y lo encontré y me encontré esta que la había tomado hace un par de años así que bueno, bueno hoy quiero disculparme por lo que pasó anoche hace como un par de días y que Agustina me toma como mentirosa, y yo no soy mentirosa, le estoy contando la verdad y ella no me cree así que yo quiero que todos los fans de Agustina estén enterrados ya que Agustina no sabió nada de esta pelea, porque antes ya había dedicado un video de esto pero después lo libré, entonces quiero que Agustina me perdone además me dijo que si no hacía el aviso me dejaría de hablar y es por eso que estoy haciendo el aviso para disculparme y bueno, me disculpo con todos